Hola, bienvenidos al boot de TCL en el CES 2024. Mi nombre es Adrián Galvez, director de Mercadotecnia en TCL México. Bienvenidos. Lo que pueden ver aquí de inmediato es nuestra cascada de nuestra nueva pantalla QD, mini LED de 115 pulgadas. Realmente es una cosa espectacular. Seis pantallas de 115, a lo mejor no se ve la dimensión porque están pegadas, pero es una cosa brutal. Además estaremos viendo la zona gaming, línea blanca, nuevos proyectos que vamos a estar trayendo. Un prototipo de 163 pulgadas que realmente es algo súper impactante e innovador, entre otras cosas. Entonces, bienvenidos. Continuamos con el recorrido aquí en el boot de TCL. En esta vez un par de pantallas de 98 pulgadas, nuestra nueva serie Q-Series. Esta vez con el modelo 98 QM, realmente es un producto espectacular, con más de 5000 nits, 120 Hz de refresco. Un producto que vamos a estar trayendo al mercado mexicano a mediados de este año 2024 y con el que vamos a estar compitiendo en tope de línea en nuestros productos. Y creo que es un producto realmente espectacular. Obviamente es para gente que le gusta la mejor tecnología, mejor calidad de imagen. Y bueno, es un producto espectacular que esperemos lo tengan todos en sus hogares. Bueno, aquí estamos en la sección de CSOT, que es una parte de prototipos de tecnología que trabajamos a futuro, por parte de planta, por parte de TCL. De este lado, la 163 pulgadas micro LED, un producto espectacular, un tamaño increíble. Hasta el momento la micro LED más grande del mercado, que se está trabajando lanzar en los siguientes años. Entonces, es un producto realmente espectacular. Los micro LEDs, como bien lo dice el nombre, son todavía focos mucho más pequeños que una mini LED. Entonces, nos va a dar una mayor calidad de imagen, de luz y corre también a 120 Hz. Realmente un producto espectacular, que próximamente estará trayendo TCL en un futuro cercano. Continuamos con la sección de monitores gaming de TCL. Este año, como lo hemos venido haciendo, seguimos con el patrocinio de Call of Duty a nivel mundial. Y qué mejor que jugar Call of Duty en los monitores gaming, ¿no? 120 Hz a 144 de tasa de refresco, que nos va a permitir tener un juego mucho más suave, mucho más fluido. Y qué mejor con los monitores TCL. Son productos que estamos viendo si traeremos este 2024 o se irá para 2025 a nuestro país, en México. Pero bueno, los mantendremos informados. Bueno, llegamos como a la estrella del boot, ¿no? Nuestra pantalla de 115 pulgadas, QD Mini LED. Un producto espectacular que estaríamos trayendo a mitad de año a nuestro país. 120 Hz con posibilidad de escalar a 140 Hz. Realmente también cuenta con los 5.000 nits de iluminación. Un producto espectacular que estará siendo la mini LED más grande del mercado en este 2024. Y como ya lo mencioné, estaremos trayendo a exclusivos retailers a partir del mes de julio-agosto. Bueno, llegamos a la sección de aire acondicionado. Posteriormente pasaremos al área de línea blanca. Como pueden ver, traemos mini splits de nueva generación. Con características inverter on-off, con gentle breeze. Algunas especificaciones muy técnicas. Y la parte de ventanas. No un mercado cada vez más reducido en nuestro país, pero que se sigue vendiendo, se sigue contemplando por muchos consumidores. Entonces vamos a mantener como TCL la parte de splits y la parte de ventanas. De este lado también, como pueden ver, un poco aire acondicionado portable, cada vez más requerido en zonas como el centro del país. Que también este 2024 TCL estará llevando para el consumidor mexicano. Y algo diferente que es como mucho más especializado, la parte del aire acondicionado comercial, manejado en restaurantes, en hoteles, en cosas más industriales. Pero bueno, la idea aquí es que puedan ver que TCL tiene todas las soluciones para los consumidores, ya sea residenciales o más comerciales. Aquí como lo que tenemos de este lado es la parte de sistemas operativos que manejamos en todas nuestras pantallas TCL. Tenemos una gran variedad de sistemas operativos específicamente para lo que el consumidor requiera. Podemos manejar desde lo que es Fire TV, Roku TV o la parte de Google TV. Específicamente para cada consumidor tenemos alguna opción y ya es cosa de que cada quien vea lo que le gusta, lo que le funciona mejor y compre su pantalla TCL con el sistema operativo de su preferencia. De este lado tenemos la que es la joya de la corona de TCL en la parte de aire acondicionado residencial. Nuestro modelo Freshin Smart Air Soft Care, un producto diferente, especializado, no solo es un aire acondicionado convencional, sino también tiene filtros de aire y de purificación de aire que lo hace llevar a los aire acondicionado a otro nivel. Es un producto que estaremos trayendo para este 2024 con la versión 2.0 y que vamos a estar trayendo en un precio alrededor de los 9 mil, 10 mil pesos en el mercado mexicano. Llegamos a la parte de línea blanca, que es una categoría que lanzamos a finales de 2023 y que para este 2024 estaremos todavía mucho más fuerte expandiéndonos en cuestión de producto y categorías. De este lado pueden ver diferentes refrigeradores desde los Top Mount, French Door y Multidor por allá al fondo y que lanzaremos en 2024. Y de este lado toda la parte de lavado, desde torres de lavado, combos, lavadoras y secadoras que estaremos trayendo para el consumidor mexicano este 2024. Y que con esto queremos consolidarnos como una marca de multicategoría y no solo televisiones como lo hemos hecho los últimos cinco años. También por este lado podemos ver una categoría que vamos a estar trayendo para mediados, finales de 2024, que son las cabas de vino. Desde 9 hasta 124 botellas de capacidad y que son productos realmente funcionales y bastante útiles para el mercado. Terminando el recorrido en el BUT SL del CES 2024, estamos en la sección de NFL. Como saben, somos por tercer año consecutivo los patrocinados del NFL en México. También nuestras contrapartes en Estados Unidos y Canadá están con el mismo patrocinio. Y bueno, pues esta sección nos ayuda mucho a reforzar este partnership que tenemos con NFL, que nos ha ayudado muchísimo a crecer en reconocimiento de marca y en todas las posibilidades que podemos brindarle a los usuarios. Bueno, llegando al final de este recorrido por nuestro BUT del CES 2024, quiero agradecerles mucho el poder participar con nosotros, el que cada vez esté confiando más en la marca, que el consumidor sepa todo lo que traemos, que somos una empresa que realmente hacemos mucha tecnología, que traemos productos para todo el mercado mexicano, para todo consumidor. Y bueno, esperemos seguir confiando con su confianza. Muchísimas gracias.